Diversas iniciativas marcaron la celebración del aniversario 31 del programa de la Revolución Educa a tu Hijo en el municipio de Niquero. Una de las actividades que nos propusimos fue la reanimación de las propagandas del programa Educa a tu Hijo. Otra es la identificación de los hogares de los niños que pertenecen al programa, la capacitación a médicos, a enfermeras, a las embarazadas en el hogar materno, al desarrollo del concurso del logotipo por el 31 aniversario, donde este que tenemos en fondo es el logotipo ganador y el que identifica a nuestro territorio. Este importante programa nació el 16 de enero de 1992, con el propósito de preparar desde el hogar a los niños de 0 a 6 años de vida para su ingreso a la escuela. Las visitas a los hogares y las casitas de juego constituyen espacios idóneos para proveer a las familias de los más pequeños de valiosas herramientas educativas para ser reforzadas en el hogar y lograr su máximo desarrollo integral. Educa a tu Hijo es un programa social de atención educativa con carácter intersectorial. La comunidad es su principal escenario y el apoyo de la familia, organismos y las organizaciones de masas son fundamentales para su óptimo desarrollo. Más de 2.300 niños de 0 a 6 años de las zonas urbana y rural están matriculados en este programa educativo conducido por licenciadas en educación preescolar en función de promotoras, además de las ejecutoras del INDER y médicos y enfermeras de los consultorios. Madeline Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.